Nos hemos encontrado un fuego en décima planta, en la cocina, en la que al llegar estaba la vivienda inundada de humo y el propietario estaba en la puerta de la vivienda, el cual se encontraba con quemaduras en ciertas partes del cuerpo. Le hemos hecho un primer tratamiento de emergencia para curarle las quemaduras con vendajes para las mismas y con oxigenoterapia. Le hemos trasladado a la calle y ahí posteriormente ha llegado personal de SUMA que iba a una otra intervención, han parado a colaborar y posteriormente más tarde ha llegado SAMUR y se han encargado del paciente. El señor se encontraba fuera de la vivienda y había actuado correctamente cerrando la puerta de la misma para evitar que se propagase el fuego y el humo al resto de viviendas y de caja escalera. Lo más importante es que ha evitado que se transmita el fuego y el humo al resto de viviendas. Era una planta décima y teníamos tres plantas por encima que podíamos estar hablando en este momento de una intervención totalmente diferente y muchísimo más complicada por la elevación del humo hacia plantas superiores. Pues hemos atendido a un varón de 43 años que ha rescatado los bomberos del domicilio que había sufrido quemaduras por aceite mientras estaba cocinando y parece ser que ha salido ardiendo lo que estaba cocinando y al irlo a apagar se ha salpicado todo y llevaba lesiones de segundo y tercer grado en aproximadamente un 25-30% del cuerpo con posible inhalación también de humo por el incendio que se ha producido en la cocina.